Somos adictos al deseo Te gusta jugar y manipular Tu coqueteo es Maquiavelo Yo juego Tauro y tú juegas Leo Jugar con el deseo Jugar con deseos Se siente feo Porque dice que si, si no, no, no No digas que si, si no, no, no No juegues así, si no, 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 no Yeah, yeah, no, no, no No digas que si, si no, 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 babe Porque dice que si, si, no, no, no Si, si, no, no, no Yeah, yeah, no, 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 no Mami, si, 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 no, no, no No juegues así, si, no, 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 no Yeah, yeah, no, 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 no No juegues así, no, no, no No juegues así, si, no, 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 no No digas que si, si, no, 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 no No digas que si, si, no, 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 baby Porque dice que si, si, no, no, no Si, si, no, 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 no Yeah, yeah, no, 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 no Mami, si, 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 no, no, no No juegues así, si, no, 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 no Yeah, yeah, no, 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 no No digas que ganas Jorando con mis ganas, baby Oh Somos adictos al deseo Yeah Te gusta jugar y manipular Tu coqueteo es Machiavelo Yo juego Tauro y tú juegas León Jugar con deseos, mami Se siente feo